Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 1 del segundo módulo del curso MOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Aritmética Entera. En ella estudiaremos el conjunto de los números enteros y recordaremos conceptos como la divisibilidad o los números primos, que jugarán un papel importante en los sistemas de clave pública. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros son el conjunto que se denota por z, formado por todos los números desde el menos infinito, pasando por los negativos hasta el infinito. Es decir, es un conjunto infinito tanto por la parte de los números negativos como por la parte de los números positivos. Este conjunto es ampliamente conocido y todos conocemos que tiene dos operaciones, la suma y la multiplicación. Asociada a la suma, pues tenemos la recta, que se hace sumando el inverso aditivo de un elemento, y asociada a la multiplicación tenemos la división. No todos los elementos se van a poder dividir de forma exacta porque en el conjunto de los números enteros lo que tenemos es una división con resto. Esta operación es fundamental y vamos a analizarla un poco más en profundidad. ¿Qué significa una división con resto? Una división con resto significa que, dado un elemento A, que vamos a suponer un número entero, y un número B, que vamos a suponer un número entero también, pero vamos a exigir que sea estrictamente mayor que 0. Entonces, existen dos valores Q y R, pertenecientes al conjunto de los números enteros, tales que A es igual a B multiplicado por Q más R, y 0 es menor o igual que R, estrictamente más pequeño que B. Los números Q y R que cumplen esta propiedad son únicos y se denominan cociente y resto de la división. Todos sabemos dividir, así que no nos sorprende, esta es la formalización matemática de lo que nosotros hacemos de toda la vida. Dado un dividendo y un divisor, podemos dividir el dividendo entre el divisor y nosotros sabemos que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el resto, y que el resto es estrictamente más pequeño que el divisor. Bueno, muy sencillo. Si nosotros queremos dividir, pues 35 dividido entre 7, pues 7 por 5 da 35 y tenemos un resto 0. Es decir, 35 es igual a divisor, en este caso sería B, 7 multiplicado por el cociente 5 más el resto 0. Si en lugar de dividir 35 entre 7 dividido entre 7, pues tenemos 5 por 7 es 35, pero en este caso nos sobran 2. Entonces 35 es igual a 7 por 5 más 2. En este caso tenemos un resto 2 y en este caso tenemos un resto 0. Cuando tengamos un resto 0, entonces diremos que la división es exacta, y que el 7 divide al 35. Ahora, más adelante, formalizaremos esto un poco más. Eso se llama un divisor de 35. Vamos a dedicar un poco de tiempo a ver qué pasa con los números negativos. ¿Qué pasa si nosotros dividimos menos 35? Este va a ser ahora nuestro dividendo dividido por 7. Pues si dividimos menos 35 entre 7, parece que, bueno, en este caso menos 35 entre 7 es que la división es exacta y entonces sale el cociente, Q sería menos 5 y el resto sería 0. Pero ¿qué pasa si dividimos menos 37 dividido entre 7? Si dividimos menos 37 entre 7, parece que lo lógico sería que menos 37 dividido entre 7 nos tiene el cociente de menos 5 y el resto menos 2. Bueno, eso es imposible porque según esta definición que estamos poniendo aquí, el resto tiene que ser un número positivo. Es decir, cuando tengamos una división con un resto que pudiese ser negativo, lo que tenemos que hacer es reducir una unidad más y entonces pondríamos menos 37 es igual a menos 8, 7 por menos 6, que en este caso sería 42 más 5. Entonces 7 por 6 menos 42 más 5 nos da menos 37. Esto lo hemos hecho, hemos aquí, en lugar de poner 5, hemos quitado una unidad más para conseguir que el resto sea positivo. Bueno, si lo hacemos utilizando 6, nos va a dar precisamente estos valores con restos siempre positivos. Si nosotros ponemos en 6 37 para calcular el cociente, es barra barra dividido entre 7 nos dará que esto es igual a 5. Y 37, el resto que se escribiría con el tanto por ciento, 7 nos da resto 2. En el caso de menos 37 nos daría menos 37 cociente con 7 nos daría cociente menos 6 con la doble barra y menos 37 tanto por ciento 7, resto nos daría 5. Bueno, podemos comprobarlo utilizando 6 que utiliza esta terminología. Es decir, el resto, aunque el dividendo sea negativo, el resto siempre lo toma la unidad positiva, la cantidad positiva necesaria para ajustar la fórmula de la divisibilidad. Bueno, vamos a tratar ahora el tema de los divisores, que habíamos dejado antes aparcado. El hecho de que la división entre dos números sea una división exacta. Supongamos que tenemos un número, por ejemplo, el 45. Entonces, números que dividen de forma exacta al 45, pues el 1, 1 por 45 es 45, el 2 no, el 3 sí, 3 por 15 es 45, el 4 no, el 5 sí, 6 no, 7 no, 8 no, 9 no, hasta el 15 no tenemos otro. Ah, bueno, y nos hemos adaptado al 9, 9 y 15. Bueno, estos son los divisores de 45. Utilizaremos la definición de divisor como los divisores positivos, porque también podríamos considerar los divisores negativos, porque también, bueno, el 45, por supuesto, siempre es también divisor, todos los números son divisores de sí mismos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, 3 por 15 es 45, pero también menos 3 por menos 15 es 45. Entonces, podríamos considerar que los divisores negativos, pues también son divisores. Bueno, estrictamente hablando, sí lo son, pero nosotros solo consideraremos los divisores positivos, porque si no, siempre tendremos que estar tratando con el tema de los divisores positivos y negativos. Incluso, aunque el número sea negativo, solo representaremos los divisores positivos. Bueno, hay números que solo tienen como divisores, en este número tiene muchos divisores, pero hay otros números que tienen muy pocos divisores. Por ejemplo, el 7 solo tiene el 1 y el 7. Cuando un número estrictamente mayor que 1 solo tenga como divisores el mismo y la unidad, el mismo y la unidad siempre son divisores, lo llamaremos un número primo. Bueno, muy importante, el 1 no es un número primo, son los números a partir del 2. El 2, el 2, el 3, el 5, el 7... Bueno, el conjunto de los números primos es infinito y en algunas ocasiones nos interesará buscar números primos muy grandes. Sage nos puede encontrar números primos con la función isprime. Si nosotros le pasamos un número a esta función nos dirá si es un número primo o no. Entonces, simplemente buscando varios, enseguida encontraremos un número primo, porque el conjunto de los números primos es infinito. Los números primos jugarán un papel importante en los temas posteriores y ya lo iremos viendo. Hay otro concepto que es el de divisores comunes. Imaginemos que tenemos dos números, por ejemplo el 16 y tenemos, por ejemplo, el 24. Bueno, pues el 16, ¿cuáles son los divisores del 16? Si ponemos divisores de 16, pues son el 1, que siempre lo es, el 2, el 4, el 8 y el 16. Los divisores de 24, pues serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12 y el 24. Si no me equivoco. Bueno, nos podemos fijar que, bueno, como el 1 siempre es divisor de todos los números, el 1 siempre será un divisor común de cualquier izquierda de los números. Pero en este caso tenemos más divisores comunes, no solo el 1, sino tenemos también el 2 y el 4, también el divisor común. Bueno, el 8, se nos había escapado, el 8 también es un divisor común de 16 y 24, 8 por 3, 24. Bueno, pues el mayor de los divisores comunes se llama el máximo común divisor. El máximo común divisor de 16 y 24 es el 8. Para conocer el máximo común divisor existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Euclides. No lo vamos a explicar, aunque es muy sencillo, porque 6 nos lo da con un comando, GCD, el máximo común divisor, el máximo común divisor de 16 y 24, notará que es igual a 8. Bueno, el máximo común divisor tiene una propiedad, que es que si nosotros tenemos dos números A y B y D es el máximo común divisor de A y B, entonces existen dos valores, U y V, dos números enteros, tales que el máximo común divisor se puede poner como U por A más V por B. Esos dos valores, U y V, algunas veces necesitaremos calcularlos, y se pueden calcular también con una función Sage, que es XGCD, de máximo común divisor extendido. Máximo común divisor extendido de A y B nos dará tres valores. El máximo común divisor, el coeficiente U y el coeficiente V. Bueno, ya veremos en temas posteriores para qué necesitaremos calcular esos coeficientes. Cuando dos números solo tengan en común como divisor el 1, cosa que puede suceder, aunque los números no sean primos, los números primos solo tienen divisores el mismo y la unidad, entonces en esos casos es muy probable que el máximo común divisor con otro sea 1. Pero también puede ser, aunque el 9 y el 16 no tienen ningún divisor común aparte del 1. Entonces, cuando dos números no tengan ningún divisor común aparte del 1, se llamarán cobrimos. Y en ese caso, como el máximo común divisor es 1, pues podríamos poner el 1 como el primero... Bueno, por supuesto, los coeficientes U y V son números enteros, pero pueden ser negativos. Entonces, el 1 siempre se podrá poner en combinación de dos números que sean coprimos, con coeficientes enteros. De hecho, es un sí y solo sí. Cuando dos números se puedan poner en combinación y nos den el 1, los números serán coprimos. Es lo que se llama el teorema de Bézzi. Bueno, pues estas son las propiedades fundamentales de los números enteros que utilizaremos a lo largo de los próximos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!